hola mi youtube aquí está porque machi 434 y bueno chicos este vídeo va a ser de un un box bueno no un unboxing sino que va a ser un toy review que les voy a enseñar los juguetes que me compraron ayer que ya los compre ya los abrí pero aquí mismo tengo la caja y todo eso y primero les voy a mostrar estos dos juguetes y bueno aquí los tengo los tengo aquí atrás aquí tengo uno y acá tengo otro bueno y aquí les voy a enseñar este primero bueno mi favorito es este de minecraft pero no voy a enseñar este primero que este es el más fácil de enseñar y bueno este juguete es de este son los de grocery gang son de los mismos creadores de trash pack y éste este este recipiente con el que me vino se llama tiki soda y bueno lo abrimos es como una lata de soda lo abrimos y aquí vienen estos estos muñecos que vienen con estos muñecos o sea que venían estos estos tres ya yo sabía que me venían a tocar o sea esto no sé este no sé cómo se llama si saben dejen un comentario aquí abajo este es el de las papas tienen nombres raros y este que es el burrito asqueroso y este era el que te venía uno en todos los paquetes de estos así te vieron una sorpresa y a mí me vino sorpresa este que este es técnicamente el que el que más me gusta este como que el que más así lo demás son demasiado muy simple así esto esto o esto bueno mi segundo favorito es este el de las papas y bueno ya muchos acá saben que son tres para no y acá y es más aquí mismo tengo el librito de los creadores de trash packs de grocery gang lo abrimos y ok donde estaban aquí está aquí esto sí que está grande ok no no era donde decía esto está fuerte adelante dice aquí están grasosos y asquerosos aquí están las papas fritas asquerosas que están todas las papas fritas asquerosas también está el burrito asqueroso que es éste y que más ok los demás estos dos ya no dicen vamos a ver acá lácteos rancios panadería rancia aquí sale wacca waffle este se llama wacca waffle si se dan cuenta que es un waffle y este otro el favorito lo voy a buscar se llama insta vómito está asqueroso parece un vómito de instagram no si a tanto parece y estos son tienen nombres muy raros si son asquerosos igual que los traen aquí bueno aquí aquí se guardan estos este está su tapita y se ve que tiene como que burbujitas de gajas que salieron y tiene estas cosas que tú le haces así y te lo tomas y también se mete el carrizo por ahí ya está lentamente una replicada de una lata de coca cola y bueno este era y aquí les paso mi juguete favorito que es de minecraft que es zombie en llamas como ustedes se dieron cuenta yo abrí este juguete este me venía así todo bien ordenado y todo ya lo abrí menos mal que conserve la caja y le damos la vuelta de atrás aquí sale zombie en llamas aquí dice pon el zombie en medio de las llamas para que suban los brazos y salgan más llamas y aquí está la colección aquí hay un un golden en nieve un aldeano comerciante un steve minero un alex con armadura y un creeper dinamita y esto es lo que necesitas para hacer en minecraft para que te salga esto y bueno le damos la vuelta y aquí lo tenemos abrimos y vemos que hay adentro ok aquí tenemos el muñeco hola amigocito y acá tenemos el fuego las llamas ok lo que tenemos que hacer es que agarramos al muñeco aquí tiene fuego en el pelo lo metemos acá se queman y a ver si mírenlo está bonito verdad está bonito los que juegan minecraft van a saber de que estoy hablando está bonito no y bueno entonces cuando lo metes acá en esto lo que pasa es y no pasó nada ok a ver si ahorita no sirve lo voy a poner aquí en la cámara para que lo vean uno, dos, y ah ok no sé que fue lo que le pasó a esto siempre con lo tanto de enseñarnos como que como que no sirve no son cosas que a ustedes les ha pasado no ahí está miren aquí esto no tenía y les voy a explicar cómo es que funciona esto que hay gente que que quiere saber por qué bueno ustedes saben que esto le bajan los brazos si tiene fuego ahí arriba en la cabeza pero este juguete es así entonces cuando lo meten acá cuando lo meten acá cuando lo meten entonces esto tiene una cosa acá que esta y esta parte más larga esto es lo que va para atrás y esto hace que esto haga así y empuje las manos mías así les gustó si este técnicamente es mi favorito entonces lo vuelves a hacer así que sale lo ponen acá lo empujan para abajo y y salen llamas ok hora de meterlo en la cajita y si se dan cuenta la la caja donde viene es como que opciana ok aquí están mis dos juguetes y bueno chicos en fin y este fue el video si les gustó dan click aquí abajo en el botón me gusta acá abajo y si no les gustó el video dan click en el botón me gusta acá abajo también y déjenme algún comentario cuál de estos dos juguetes fue el que les gustó más a mí sinceramente me gustó más este que este porque este fue lo que yo escogí este fue el que mi hermano me convenció que lo comprará y bueno eh suscríbanse eh dejen comentarios chao